En uso de la palabra, el diputado Pablo Raúl Shedlin. Muchas gracias, señor presidente. Vengo como presidente de la Comisión de Salud del Plenario a oficiar como miembro informante o parte de los miembros informantes de este proyecto. Primero quiero resaltar y agradecer al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber cumplido la palabra empeñada, tanto en la campaña como acá el primero de marzo, en la sesión de apertura, de enviar al Congreso de la Argentina un proyecto por interrupción voluntaria de embarazo y el proyecto de los mil días que se ha cumplido. Quiero agradecer a las mujeres de la Argentina, a esas mujeres que a lo largo y ancho del país, hoy acá afuera de este mismo Congreso, pero en todas las plazas de la Argentina, vienen expresando con su voz la necesidad de que avancemos en esta legislación. Obviamente agradecerle a usted, presidente, por la confianza puesta en mí y también al presidente del bloque, Máximo Kirchner, por habernos puesto en esta enorme responsabilidad. Agradecerle a las tres presidentas de las otras comisiones, a Cecilia Moró, a Carolina Galear y a Mónica Macha. Hablo desde la salud pública, he sido ministro de salud ocho años en la provincia de Tucumán, soy médico pediatra, decenas de miles de mujeres en la Argentina son internadas todos los años por complicaciones de aborto. Obviamente muchas más abortan y no tienen complicaciones, lamentablemente algunas de ellas mueren. No son grandes números quizá para algunos y algunos quieren plantear que como hay otras patologías que son más en número, esta no tiene importancia. Pero hay un tema en salud pública que es muy importante. Si un problema en salud pública tiene solución, entonces se transforma en un problema importante. No importa tanto cuál es el volumen o si la enfermedad cardíaca o el accidente cerebrovascular tiene más cantidad de pacientes. Acá tenemos un problema de mujeres gravemente enfermas o que mueren por una situación que es fácilmente solucionable y hoy estamos en ese camino. Hablo también como tucumano, conocedor claro de la fe, de mi pueblo con sus religiones y entendiendo que este proyecto no va contra la religión de nadie y no va contra las creencias de nadie y no va contra la idea y la cosmovisión que nadie tiene. Hace 100 años que la Argentina viene condenando a las mujeres que deciden suspender su embarazo y lo han decidido y van a seguir haciéndolo a la clandestinidad. Pero hay dos grupos de mujeres en la clandestinidad, las que tienen recursos económicos y acceden a una interrupción segura y las pobres, aquellas que en la clandestinidad no solamente son perseguidas por la justicia, sino que también condenadas a procedimientos inseguros que la llevan a poner en riesgo la vida suya o a quedar con una lesión para siempre. Venimos a legalizar el aborto, no venimos a aprobar que el aborto sea bueno o que es el objetivo, no queremos. Ojalá cada vez en la Argentina haya menos abortos y la manera para que haya menos abortos justamente tiene que ver con legalizarlo y no mantenerlo en la clandestinidad. Traerlo a la luz para que el Estado lo pueda controlar, para cuidar a esas mujeres, para darle opciones, es justamente lo contrario a lo que muchas veces se nos dice. La interrupción legal del embarazo, la educación sexual integral, son herramientas que el Estado tiene y que llegan con distinta intensidad a distintas jurisdicciones. Tenemos la obligación de este Congreso no solamente de sancionar esta ley, sino después de garantizar que estos derechos lleguen a todos los rincones de la patria. La interrupción voluntaria de embarazo en contra de lo que es el aborto por causales, como se dice, y voy a corregir, la interrupción voluntaria de embarazo también tiene causales. Lo que pasa que en esta ley lo que vamos a hacer es no exigirle a la mujer que decide con causales seguramente muy justificadas interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas, simplemente no le vamos a exigir que nos diga cuáles son sus causas. Vamos a creer en la mujer y vamos a admitir que esas causas son suficientes para que el Estado la cuide y se puede interrumpir ese embarazo, porque igual lo hacen y lo hacen en la inseguridad. Quiero simplemente terminar diciendo que el proyecto va a permitir este embarazo sin expresar causales hasta la semana 14. Quiero también la oposición de conciencia que se ha planteado, ustedes saben que el proyecto inicialmente preveía, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina ha establecido que la oposición de conciencia es un derecho de nuestros profesionales, vamos a admitirlo en esta ley y van a tener la posibilidad de oponerse justamente a este tema, pero van a tener que garantizar la derivación de la mujer a algún lugar donde este derecho sea respetado. Queremos simplemente desde la Comisión de Salud agradecer a todos por el trabajo mancomunado, agradecer el debate con altura y volver a expresar, no estamos contra la vida de nadie, estamos a favor de legalizar una situación que ocurre en la Argentina y que realmente necesita salir de la clandestinidad para salvar la vida de muchas mujeres. Muchas gracias, señor Presidente, y que sea ley. Gracias, diputado Pablo Shedlin.